Tiempo de Amor Ignorado por ti Ni un tiempo sin ti Que si lo encuentras Me encontrarás a mí El tiempo perdido en los tiempos El mundo buscando su fin Ignorando el amor Tiempo de Amor Cuando me casas a mí Buscando en tus ojos mis ojos Intentamos volver al amor En un tiempo sin ti Que si lo encuentras Me encontrarás a mí Hundiendo mi boca en tu vida Tu cuerpo impregnado a mi piel Contigo hasta el fin Tiempo de Amor Tiempo de Amor No te deja ni partir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hundiendo mi boca en tu vida Tu cuerpo impregnado a mi piel Contigo hasta el fin Tiempo de amor No te dejaré partir Tiempo de amor No te dejaré partir